Y esto es, la energía musical, Grupo, Go, Go, Natio Luis sentado estaba yo, Luis sentado estaba yo A la orilla del mar, cuando de pronto tu recuerdo me llegó Luis sentado estaba yo, Luis sentado estaba yo A la orilla del mar, cuando de pronto tu recuerdo me llegó Tan bella como el mar, eres tú Hermosa como el mar, eres tú Tan bella como el mar, eres tú Tan bella como el mar, eres tú Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti No puedo olvidarme de ti Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti No puedo olvidarme de ti No puedo olvidarme de ti Tan bella como el mar, eres tú Hermosa como el mar, eres tú Tan bella 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 como el mar, eres tú